Música Creo que la deuda es la tarea más difícil por el nuevo gobierno en Grecia, pero en los últimos años en mi país, creo que en muchos otros países de Europa que son afectados por esas políticas neoliberales, es un término muy ligero. Bueno, hay una situación en primer lugar de crisis humanitaria, hay un desempleo como en el Estado español también que es increíble, no teníamos ese tipo de desempleo, ese porcentaje de desempleo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por los jóvenes es más que 60%, hay una destrucción de la infraestructura productiva del país, que no se inició los últimos cinco años con la Troika, pero se aceleró de una manera increíble. Son también tareas inmediatas por el gobierno de Sirisa. Y hay otra cosa también, hay la cosa de la soberanía nacional. Grecia era los últimos cinco años como una colonia en el siglo XXI, una colonia postmoderna. Es también un frente muy importante para el gobierno griego, pero también para el pueblo griego, que no tenía dignidad, no tenía soberanía, no tenía nada los últimos años. Son los frentes inmediatas para el gobierno de Grecia. La deuda, sí, hoy se inició la procedura de negociación con las instituciones europeas, no con la Troika. No reconocemos a ese grupo que no se controla para nadie. Y ahora, en el momento que hablamos, en 40 ciudades de Grecia Grecia, hay cientos de miles de gente que manifiestan, no por sostener el gobierno de Sirisa, para sostener la lucha por la dignidad y la democracia y la soberanía del país. En Atenas, con un pluvia y mucho frío, que no somos habituados en esa situación, hay 50.000 personas en ese momento que hablamos en la plaza de síntagma, la plaza de constitución. Sí, esas medidas no son medidas radicales, son medidas para que el pueblo griego pueda sobrevivir con dignidad. El salario básico, la electricidad por todas las casas, todas las familias que no tienen electricidad hoy en Europa, en el siglo XXI, la comida, todas esas medidas que son contestadas para la Troika, que la Troika dice que no podemos adoptar ese tipo de medidas, que no se interesen las necesidades básicas del pueblo griego. Se interesan a continuar a financiar los bancos, porque la llamada ayuda de la Troika, la ayuda financiaria, no va al pueblo griego, va a los bancos, va a los credidores. Esa es la situación. Y las medidas adoptadas son en esa dirección de cubrir las necesidades básicas de la población. Si hay una larga trayectoria, hay un proceso muy importante de unidad de fuerzas que eran de orígenes muy diferentes, de fuerzas de la izquierda revolucionaria, de la izquierda reformista, de las izquierdas de Grecia, que se unen en ese nuevo tipo de esfuerzo que se llamó Siriza. Pero el elemento más importante que se concluyó con la victoria de Siriza en las elecciones, en las últimas elecciones, era la intervención del factor popular. El factor popular que se revoltó en 2011, 2012, era el factor básico para una victoria de una izquierda que podría ser un poco diferente de las izquierdas que conocemos en Europa. Es una izquierda que escuche al pueblo, que quiere exprimir a ese pueblo y a los gritos de ese pueblo. Eso no es un camino fácil, es un camino difícil, un camino con muchas contradicciones, pero no tenemos otra opción que caminar en ese sentero. Nosotros tenemos una invitación permanente a las otras fuerzas de izquierda en Grecia, el Partido Comunista de Grecia también, de trabajar con nosotros, no para nuestro programa, pero para la salvación de Grecia, del pueblo griego, para abrir una perspectiva que nos permitirá hablar de un nuevo tipo de organización política y social, que sería una discusión real, porque hoy hablar de un diferente tipo de organización social no es serio. El Partido Comunista no quiere. El Partido Comunista tiene un vocabulario muy revolucionario y al mismo tiempo una actitud muy sistémica. Esta es nuestra valoración. Por la cooperación con el Partido de los Griegos Independientes, que es verdad que la mayoría de sus cuadros vienen de la derecha, pero es un partido que por cinco años, con una gran depresión del sistema, tenía una táctica y una estrategia contra la Troika, con una gran resolución. Tenemos muchas diferencias a las cuestiones económicas, por ejemplo, pero somos de acuerdo que Grecia debería ser un país soberano donde el pueblo decide qué debemos hacer en nuestro país y no un otro gobierno de un otro país. Es porque creemos que es una muy buena solución la cooperación con los griegos independientes y no, como esperaban muchos sectores sistémicos, una cooperación con partidos llamados de centro izquierda, pero que sostienen partidos que sostienen de una manera increíble las políticas que han destruido en nuestro país. Es un otro partido, entre comillas, que se llama Río, que es una construcción de los empresarios, de los medios de comunicación. Ese tipo de partidos que se presentan como progresistas se presentan como progresistas, pero participan a la destrucción de nuestro país. Es porque creemos que es una una evolución muy positiva la formación rápida de un gobierno de cooperación con los griegos independientes. En primer lugar nosotros queremos una política de relaciones al nivel mundial en un mundo multipolar, como ustedes dicen. Relaciones con todos, pero relaciones basadas sobre la ecuidad y la dignidad entre los pueblos y los estados. Queremos un acuerdo con Europa, pero Europa es un término muy... queremos un acuerdo con las instituciones europeas que es un acuerdo que presenta un interés mutual para Grecia y para los otros estados miembros de la Unión Europea. Hay países que no quieren una negociación profunda y un acuerdo que puede producir soluciones porque la situación actual no produce ninguna solución. Teníamos una deuda a 120% del Producto Nacional Bruto y hoy tenemos una deuda de 180%. Esa política no es solamente antipopular, pero no funciona. No produce soluciones. Queremos una solución. Hay países que no quieren soluciones. países poderosos en la Unión Europea. No quieren soluciones por razones políticos y geopolíticos porque entienden que sea que si los pueblos y los gobiernos de Europa, de los otros pueblos de Europa pueden ver que hay una otra alternativa. La dominación, y yo habla de Alemania, la dominación alemana en la Unión Europea no puede continuar. Esa política dogmática, esa política fanática de neoliberalismo y de austeridad no puede continuar. Y es porque no quieren un acuerdo y quieren estrangular nuestro país. Como ejemplo por los otros pueblos especialmente del sur de Europa, que también quieren una otra política, una otra vida. Es verdad que la participación femenina en el nuevo gobierno griego no es la participación que queríamos. Pero hay una gran diferencia diferencia con los gobiernos anteriores, diferencia de calidad. Tenemos muchos casos ejemplares como la nueva presidente del parlamento helénico, que es una compañera muy combativa. Es la primera vez que el parlamento helénico tiene una mujer como presidente y muchas otras compañeras que son miembros del gobierno y del partido, de la dirección del partido. Es una debilidad que debemos trabajar para corregirla. Pero para ser sincero no es la primera prioridad para nosotros ahora. Pero queremos hacer casos simbólicos como la presidenta del parlamento helénico y queremos demostrar que somos otra cosa. Porque somos otra cosa. Música 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 Música